La selección femenina de Costa Rica venció 2-0 a su similar de El Salvador en la actividad de la segunda jornada del grupo C de la Copa Oro femenino que se disputó la noche de ayer en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas y que sin duda fue un gran resultado para las ticas. Pero al parecer este fue una sentencia para las salvadoreñas que tienen que golear a Paraguay en su próximo encuentro, aunque sin duda alguna la prensa ya no le tiene esperanza a su selección femenina. A continuación escuchemos la reacción. Y esto para El Salvador en fútbol femenino es totalmente nuevo. Así que claro que hubiera sido lindo ganar, por supuesto yo estaba allí al pie del cañón viendo el partido y deseando lo mejor, pero la realidad es que estamos totalmente nuevos en esta modalidad. Ahora, hay que resaltar una vez más, como dijimos la vez pasada, lo que hizo El Salvador hoy me pareció más que bien, mucho más que bien. Porque esta selección antes nos agarraba y nos metía 7. ¿Me lo dijiste? Nos metía 7, nos metía no sé qué cantidad de goles nos hacía y oí. Y hasta, créanme que me emocioné al ver a Brendita saliendo de la cancha llorando y que las jugadoras de Costa Rica la estaban consolando. Pero ahora, para eso es que decían que solo se ama al país cuando se gana, por favor. Mira, yo te voy a decir una cosa y esta es una realidad. El fútbol no tiene, el fútbol femenino en El Salvador está tan mal como el fútbol masculino. Claro. Pero está todavía peor y te lo voy a decir porque, como dirían en nuestra tierra, está peor, pero te lo voy a decir, está peor, pero te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque en El Salvador, los equipos de la liga mayor, y lo voy a poner con un ejemplo, un ejemplo grande, que es México. Todos esos equipos tienen, tienen un equipo femenino. De acuerdo. Y no lo ven como una carga económica. Como un estorbo. Sí, lo ven como una inversión. Claro. En El Salvador, para darles un contexto de la situación de El Salvador, en El Salvador, los equipos de la liga mayor tienen a sus equipos femeninos, pero fueron impuestos por la Federación Salvadoreña de Fútbol, igual que los equipos sub-17. Ah, eso le voy a decir, exacto. Igual que los equipos sub-17. Exactamente igual. Para los equipos son cargas. Un estorbo. Le hacen estorbo. Son un estorbo. ¿Por qué? Porque dicen, y te voy a decir, ¿por qué? Porque dicen, no pueden pagar a los jugadores. México aplastó a República Dominicana. Ocho goles por cero. Bien por la selección mexicana. El sábado, Puerto Rico le ganó a Panamá dos por uno. Y Colombia, Colombia, que era el gran favorito, cayó ante Brasil con marcador de un gol por cero. Sigue con la pólvora mojada. La selección brasileña, dos goles en lo que va el torneo. El domingo, este domingo, Paraguay cayó ante Canadá por lo lógico. Cuatro por cero ganó Canadá a la selección de Paraguay y en el partido de fondo del domingo, Costa Rica le ganó al salvador. Las salvadoreñas intentaron reaccionar. Cuando inició el segundo tiempo, trataron de encontrar la paridad para así pensar en una posible remontada, pero recibieron el golpe de gracia. Las ticas lograron sumar sus tres primeros puntos del campeonato y son terceras del grupo C. El martes buscarán la clasificación contra Canadá, mientras El Salvador va por el milagro ante Paraguay. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima.